a Mario al que le encantan los boleros. Él es Alfredo Rafael. Y en esta esquina, desde Buga, llega el carpintero del amor, Carlos Alberto. Que comience la super batalla ahora. Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un visor que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. ¡Ole! Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. Apoya con mis penas y con mi sentimiento, que es lo único, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. ¡Epa! Muy aludida, muy aludida hoy. Canta precioso. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. no puedo con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único, que es lo único que tengo. ¡Vale! Usted es mi esperanza, mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo De besarla a usted Usted me desespera Me mata, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo De besarla a usted Para ti Muchas gracias Muchas gracias Gracias Y no lo he visto el tipo para cantar Vamos Tu nombre se está borrando De la proa de mi barca Es un poco súper muy importante ¿Ah sí? Ojalá que el mar pudiera Borrarme lo aní del alma Una copla marinera Que de boca en boca anda Aunque no le importe a nadie Yo fue el primero a cantarla Pero yo sí que lo sé Yo sé dónde está esa barca Allá enterrada en la arena En una playa olvidada En una playa olvidada En una playa olvidada Yo sé también Que hubo un hombre Que puso rumbo a esa playa Para abandonar allí Recuerdos que le quemaban Todavía el sol imponiente Arranca Arranca Chispa Toradas Al viejo Barral de cobre Que cabecera En la caricia Pero yo sí que lo sé Yo sé Dónde está esa barca Allá enterrada Allá enterrada En una playa olvidada Pero yo sí que lo sé Yo sé Dónde está esa barca Allá enterrada En la arena En una playa olvidada Tu nombre Se está borrando De la proa De mi barca Nadie sabe que esta copla Siempre escapó A mí Del alma ¡Bravo! ¡Qué buena batalla! Nadie, ¿cómo lo has visto? La verdad que súper bien O sea, Alfredo Te cargas una cacho de voz Increíble Aparte Muy bien interpretada Ahí está y Carlos Alberto También muy bien Solo que Nosotros en el ensayo Estuvimos hablando Sobre el vibrato Sí, ¿cómo no? Y Sí Tú y yo sabemos Listo Nos vemos afuera Nos vemos afuera Yo voy a salir A defender un poquito A don Carlos Hay que saber Que existió una época En donde la exageración De vibratos Los vibratos Para toda Colombia Es el Yo recuerdo Que mi abuelo Cantaba Happy Verde Eso era muy Se estilaba mucho Nos damos cuenta Ahora Que es una herramienta Y que ahora Es muy cargada Pero tenemos que saber Que en un tiempo De vida Eso sé Eso si no lo hacías Estabas out Estabas muerto Entonces eso Por eso fue que Se acostumbró a eso Muy bien Muchas gracias Gracias Muy bien cantado Señores Y te voy a dar Uno de esos consejos Que no te sirven de nada Que me encantan No te vayas a enojar En mi opinión Carlos cantó más Más afinado Más potente Alfredo me dio más emoción Sí Axel ¿Cómo viste la presentación De nuestros artistas? Sus voces son bien diferentes Y si destaco En Alfredo Que se plantó ahí adelante Y le clavó la mirada A Natalia Y en toda la canción Durante tres minutos No dejó de mirarla Y eso Ojo Ojo que Natalia Es una mujerona ¿No? Y es difícil Sostenerle la mirada A Natalia ¿No? Es más Hasta el final Le tiraste un beso Un beso de inspiración ¿No? Le tiraste un beso Es un romántico Carlos tiene que decir Ahorita algo Porque se los están ganando De piropo Bueno Con toda esta información Creo que Nat y Jason Están aptos Para tomar una decisión Este El ganador de esta batalla Y lo digo así Con mucho humor Y mucha jovialidad Porque los dos Me caís muy bien Los dos lo habéis hecho Sensacional El que se vaya Se va a ir contento Porque haber llegado hasta aquí Es un logro en sí Pero ya De esta batalla La ha ganado La voz De Alfredo Rafael ¡Bravo, Rafael! ¡Bravo, Rafael! Y son ustedes, don Alfredo Vaya usted a celebrar Con su familia La verdad Yo he hecho sino llorar En este concurso La verdad Estoy feliz Feliz Tranquilo que no es solo usted Vamos, vamos a celebrar Bravo, bravo, bravo Estuvo usted bravo esta noche ¿Vale? Quiero que lo sepa Y nada Me saluda mucho a su familia Y gracias por haber participado Porque ha sido un orgullo Y una preciosidad Para la noche ¿Vale? Y no puedo olvidar Que tiene una afinación Brutal Vamos, Marco Me acompaño Carlos Felicitaciones Gracias, gracias Felicitaciones Gracias Muy chévere